Sí, cariño, feliz sábado a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Warzone Mobile Y hoy, bueno, pues todos los días salen cositas de Warzone Mobile Y no entiendo lo que está pasando, de verdad, que alguien me lo explique, por favor Porque bueno, ayer ya sabéis que salió la recompensa de los 25 millones de registros Que es, que bueno, no sé hablar Que es el ghost que os enseñé ayer y demás Pero hoy no vengo a hablar de eso, vengo a hablar de que bueno, parece que la comunidad se ha calentado Y ha empezado a decir, pero que sí, que muy bien, que la recompensa es guay Pero cuando salen las betas, cuando salen las cositas, queremos información Y lo bueno, por lo que traigo el vídeo de hoy, que hablaremos también de optimización y cosas que ha dicho el propio equipo interno de Warzone Mobile Es que nos han prometido que cuando lleguemos, el juego, cuando llegue el juego, los 25 millones de pre-registros Nos van a decir la fecha de la beta, y bueno, los dispositivos, toda la información Nos van a dar toda la información que podamos Y en, bueno, lo más seguro es que sea de forma oficial en la página web y demás Así que considera potente que vamos a traer en el vídeo de hoy No olvides suscribirte, porque últimamente veo que la gente no le está dando el botón de suscribirse Eso siempre se agradece Y por último, mucha gente me pregunta, Combat Master, ¿qué está pasando, banda? Yo ya ahí no me meto, los developers dijeron hace 3 semanas que salía esta semana No ha salido, no sé si saldrá este domingo, la verdad Tienen un retraso y están, bueno, pues disgustando mucho a la comunidad Pero hoy no es el tema del que vamos a hablar, así que vamos a seguir con el vídeo Bueno chicas, durante nada, ¿vale? Quería pedir un poco de disculpas porque ya sé, estáis notando que últimamente los vídeos son bastante parecidos A lo mejor incluso el mismo gameplay, ¿vale? Las mismas noticias, o noticias nuevas pero del mismo estilo Y es que, banda, yo no puedo ya traer más, ¿vale? Estamos intentando de acceder a esa alfa privada No más seguro es que ya sea la beta lo que podamos acceder Y cuando ya llegue la beta, pues traeré todo el contenido nuevo que pueda Pero ahora mismo ya sabéis que estamos tirando un poco de carrete de lo que hay atrás Así que de nuevo os lo digo, disculpadme Yo voy a intentar que cuando salga todo traerlo lo más pronto posible y demás Pero bueno, ya sabéis que ahora mismo estamos en una época de transición Y que se está haciendo muy dura tanto para los creadores Como sobre todo también para lo más importante que sois vosotros, los jugadores Y bueno, al final también los suscriptores Bueno, ya sabéis que ya os lo traje, salió en el trailer Bueno, pues la recompensa que nos van a dar por los 25 millones de prereistro Y la verdad, mucha gente se calentó Y no de mala forma, sino que los comentarios empezaron pues como a insistir a Activision O a Warzone Mobile, el equipo que lo lleve De oye, darnos cositas, explicarnos más cosas Que estamos deseando ya que salga el juego Y el hype es real, o sea, está siendo impresionante La gente que está interesada, la cantidad de prereistro que está teniendo el juego Y un juego que evidentemente va a ser un bombazo Pero hoy vamos a hablar de cositas muy potentes Y en primer lugar, ¿qué pasa con la beta? Porque bueno, ya sabéis que ahora el proceso, el siguiente que viene Ya es confirmado 100% la beta Ya no hay más alfa, ya será el juego mejorado Pero ¿qué ha pasado? Pues que resulta que ayer la gente se calentó en el chat Y le dijo que oye, Activision, que diré algo más de información y demás Porque estaban deseando sobre el juego ¿Y qué nos ha dicho la propia Call of Duty Warzone Mobile Desde perfiles verificados y demás? Que dice que probablemente, que lo va a decir, vamos Probablemente es que sí Cuando llegue a los 25 millones de prereistro Van a estar preparados para compartir esa noticia Entonces, simplemente aquí como podemos ver arriba Después de los 25 millones de prereistro Activision anunciará la fecha de la beta de Warzone Mobile Y muchos más detalles, ¿vale? Noticias en general sobre la beta Los dispositivos que podrán tirarlo Lo que están buscando y demás Entonces, ¿cómo podemos ya instalarnos la beta de una manera fácil? Pues mientras más prereistro y demás Si tienes colega que todavía no se han prereistrado Aunque no lo quieran jugar Bro, métete en el prereistro en un momento ¿Sabes? Que quiera que no, haciendo cada uno, dos o tres personas Al final se consiguen un montón Evidentemente no va a salir todas las personas de este vídeo Warzone Mobile sigue haciendo mucha publicidad por Play Store y demás Por eso también está consiguiendo lo que serían muchos prereistros Pero sin duda, yo creo que se va a conseguir prontito Incluso antes de la fecha de la beta oficial Que a lo mejor lo más seguro será para principios de noviembre O finales de octubre Finales de octubre no lo sé, ¿vale? Pero principio de noviembre puede que sí Y esto sí, hay que valorarlo Porque yo lo digo siempre Yo he sido muy crítico con las empresas que ha llevado Call of Duty Y en general todos los juegos Porque son empresas muy millonarias Que tienen mucho dinero Y que encima crean juegos para sacarnos el dinero a nosotros Y después lo hacen casi todo mal Y esta vez tengo que confirmar que Activision O el equipo de Warzone Mobile Y siempre lo digo, lo está haciendo muy bien Se está interesando por la comunidad Nos está proponiendo también retos Aceptan nuestros retos Y se ve que están comprometidos con el trabajo Aparte de lo que vamos a ver ahora Entonces, banda, yo lo digo Yo soy un tío real Cuando las cosas están bien, yo lo digo Esto está yendo bien Y Warzone Mobile está yendo muy bien Y bueno, ya sabéis que Activision Una empresa tan gorda suele ser bastante, pues Por decirlo así, oculta Con las cosas que nos quiere enseñar y demás No suele mostrar mucho No suele responder tanto a la comunidad Pero bueno, si es verdad que ahora mismo están en pérdida Y dirán, oye, hay que cuidar la comunidad Que si no se nos va No solo eso, sino también ayer Un jugador de la comunidad, ¿vale? De Call of Duty Dijo, bueno, este juego va a ser una locura Siempre que esté bien optimizado Algo que ya sabéis que yo lo he dicho mil veces Y que vosotros también lo sabéis ¿Qué respondió el canal de Warzone Mobile de YouTube? Bueno, pues dijo Vamos a intentar lo mejor, ¿vale? Y estamos pensando en las mejores maneras de optimizar Desde el principio Es decir, saben que desde el comienzo Uno de los problemas más grandes que tienen los juegos Es la optimización Y que se están esforzando al máximo Es un gran desafío Debido a lo que sería a cómo de grande Es verdad Cosa que a mí me parece realmente hasta mal Que traigan verdad Podría haber traído Alcatraz Y otros mapas nuevos que sean más pequeños O un verdad un poquito más pequeñito Y también en la alta calidad que tienen Modern Warfare Y los modelos de Warzone Es decir, lo que está diciendo es que el juego Es un juego que tiene mucha calidad Y que evidentemente lo están intentando adaptar a Mobile Que no es una tarea fácil para nada Ya os lo digo yo Sin embargo al final nos da un poquito de esperanza Porque dice Afortunadamente tenemos una gran variedad de dispositivos En el cual podrá tirar el juego Cuando ya llegue lo que sería al full lanzamiento del juego Es decir, de momento Claro, no están todos los dispositivos Pero que van a ampliar todos los dispositivos Hasta la fecha del lanzamiento Que ya sabéis que será por marzo por ahí O febrero a principios de año Lo más seguro Esto es una noticia increíble Porque esto está diciendo Y sabemos que están preocupados Por el tema de la optimización Que tampoco Vamos a ser realistas Se les puede pedir peras al horno Ya sabéis que los dispositivos más viejos y demás Pues le va a costar tirar Yo te recomiendo que si con Mobile Ahora mismo no te tiran ni bien Y te tiran baja calidad con los FPS malos Uff, no esperes que te tire Warzone Mobile Es de lógica, ¿vale? Porque es un juego también más nuevo Ahora también se está viniendo una generación de móviles ¿Vale? Que son más baratos Y que también tienen más potencia Caso Pocophone Y mucha más cantidad de móviles que son así Baratitos y de buena calidad Y creo que incluso para otros juegos Como también Valorant Y muchos más que salgan GTA para móvil Lo que sería Need for Speed Pues crea que no Van a necesitar un dispositivo más completo Que también hay que recordar Que todavía está pendiente Lo de xCloud Que es la plataforma esta de streaming Que comenté el otro día Bueno, no es de streaming Sino simplemente de que tú puedes recrear el juego En un servidor Haciendo que tú con un móvil Y simplemente pues un mando Puedas jugar Warzone Mobile O cualquier Call of Duty desde el móvil Y no te tire tanto de tu dispositivo Sino que estás con unos servidores subidos Y eso lo están recreando No paramos aquí Porque más cositas interesantes Que acaban de salir hace poquito Es que resulta que Mikey Mobility Ha hecho una pregunta muy potente ¿Cómo se va a sincronizar el juego El Warzone Mobile con Modern Warfare 2 Cuando este juego Incluso el Warzone 2 Va a salir antes ¿No? Es decir Ya sabemos que Warzone Mobile Va a salir más tarde ¿No? Entonces Bueno, el progreso de las armas y demás ¿Cómo se va a guardar después En Warzone Mobile? Ahora que si yo tengo La en Modern Warfare 2 La cuenta a tope En Warzone Mobile También la voy a tener a tope Y bueno Simplemente Warzone Mobile Ahora mismo se reserva ahí un poquito Dice que van a compartir Mucha más información De cómo va a funcionar todo Para que se sincronice perfectamente En términos de progresión Y también del inventario Que el inventario simplemente Es el armero y todo Es que realmente es un desafío duro Porque dices tú Vale, si sale el juego a la vez El Modern Warfare 2 El Warzone 2 Y el Warzone Mobile a la vez Pues bueno No tiene más Tiene el mismo pase de batalla Tiene las mismas cosas Y demás Pero claro Si el juego sale mucho más tarde Tienen que coincidir En un primer lugar Las temporadas que salgan también Modern Warfare 2 Y después Si yo tengo el Modern Warfare 2 O el Warzone 2 Y quiero jugarlo Y quiero subir mis armas ¿Cómo después voy a tener yo El progreso también guardado Y voy a tener todos los accesorios De bloqueo y demás? Yo creo que no será tampoco Muy difícil Pero claro Son preguntas que tú te haces Y es algo que nos van a responder Un poquitín más tarde Supongo que a lo mejor Dentro de unos días O incluso cuando ya llegue A los 25 millones de pre-registro Y nos lo expliquen Absolutamente todo Y ojo Estoy viendo mucha gente Por Twitter y demás Que está poniendo Que lo que va a salir Va a ser la alfa actualizada Es decir Que no va a haber beta No O sea Ya lo siguiente que sale La ha confirmado el propio equipo De Activision Lo que se viene ya es Una beta De hecho tuvimos una conversación Los developers En el cual dijeron De que bueno Si va a venir una alfa 1.4 No sé que no sé cuánto Que es esta versión Que estáis viendo ahora Y que ya a partir de ahí Salían las beta Y que no iban a tardar mucho En sacarla ¿Por qué? Porque evidentemente Lo que enseñaron En el evento de Call of Duty Era un avance muy grande Pero que todavía queda Mucho por avanzar Aún así La movilidad La mecánica y todo Está muy bien conseguida Lo que falta es pulir El juego Mejorarlo Optimizarlo todo lo que se pueda Y añadir todos los dispositivos Que se puedan Y que tire bien el juego Claro Pero bueno Tiene muy buena pinta todo Y espero que haya gustado Muchísimo el vídeo Ya sabéis que cuando ya salga El juego Pues lo reventaremos En el canal Pero de momento Me tengo que limitar A traeros noticias de más Porque no podemos aportar más nada Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós